¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le subimos un poco más el volumen de lo que es el reggaetón que usualmente usan Pero le subimos más la velocidad y le ponemos elementos únicos, propios de nosotros Y esta canción que hicimos... Bueno, nosotros somos originalmente de Las Vegas Representamos el movimiento urbano en Las Vegas Y quisimos hacer esto a cosas porque nosotros lo vemos todo En Las Vegas se ve de todo Créeme que sí Créeme que me casé en Las Vegas y me divorcié O sea, yo lo vi todo Mi experiencia más cercana con lo prohibido fue en Las Vegas Bueno, ustedes mismos saben Todo lo que pasó en Las Vegas es un bayú Y nosotros lo resumimos en lo que es la... El bayú me salió caro, mi amor ¡El bayú! Sí, eso es así Chicos, ¿y de dónde surge el nombre de la agrupación? Sencilla conexión surge... Si ves los shows de nosotros tenemos una buena conexión con el público Es un show único porque es de artistas y DJ Una cosa única que no está en nada en el mercado Nadie lo hace Nada más nosotros Entonces la conexión Y creo que eso fue un poco sencillo aparte de todo Entonces sencilla conexión Ahí fue el hombre que lo creó Pero... Ajá Bueno, que de hecho dicen Venimos de Las Vegas pero siento como un dejo cubano por allí Sí, sí Y me imagino Y se lo pregunto porque Cuba también tiene la fortuna de tener precisamente agrupaciones Que se parecen más o menos Tienen una dosis de lo que es sencilla conexión Que puede ser por ejemplo gente de zona y parece de gustar Ustedes que han tenido incluso como nos comentaban fuera de cámara La posibilidad de hacer la gran apertura para los Latin Grammys Pues por supuesto me imagino que han tocado puertas Y han sucedido cosas importantes Sí, sí, sí Nosotros tenemos, estamos trabajando con muchas personalidades y artistas de primera línea Nosotros somos los más pequeñitos que vamos en camino arriba porque estamos junto con ellos Nos aconsejan y eso Como quiénes por ejemplo, a quiénes nos puedes mencionar Nicky Young, Pitbull, Little John Normal Normalitos Normalitos ahí ¿Llamo a que Erlina me contesta? Chicos y después de Bayou que viene Ya están trabajando en la próxima producción discográfica Sí, Bayou es el primer single de nuestro CD que se llama Connection Voice Todos los temas lo están dando poco a poco pero esperamos para allá, para el año que viene tenemos un nuevo CD que estamos trabajando Y algún featuring con uno de estos artistas que son sus amigos, Nicky Young Sí, nosotros tenemos temas con Papayo, artistas de Pitbull, tenemos con DJ Chino Tenemos artistas como de nuestra cua con Mania Silla Qué interesante Y cuéntenos de este vídeo, me imagino que lo grabaron en Las Vegas Bueno, el vídeo de Bayou es una historia bien chévere Nosotros somos un crew de limpieza, un grupo de limpieza que nos llama al dueño de la discoteca a limpiar la discoteca Ajá Nosotros pensábamos que era un club bien pequeño y cuando llegamos a la discoteca vemos que es lo mejor de Las Vegas Y el dueño se va y nosotros los quedamos ahí y yo de mala cabeza le digo a él, vamos a invitar a nuestros amigos a hacer una fiesta, que nos da tiempo a hacer una fiesta Y empezamos a llamar a los amigos Hasta que se formó el Bayou Se llenó toda la discoteca y se formó el Bayou ¿Y la limpieza para cuándo? No A 10 la hora Salimos corriendo, al final salimos corriendo Se ve Pero ¿Quién de ustedes iba a pasar el coleto? El Mapo aquí El Mapo El Mapo Al principio empezamos a limpiar pero ese no es nuestro fuerte Muchachos evidentemente Latinoamérica me imagino que debe ser un sueño rescatarla y estar allí, estar invadiendo cada uno de los rincones ¿Existen posibilidades de gira? Bueno, hicimos hace poco una gira por Panamá, México, hicimos algunas ciudades de México Vamos para Europa, hacer una gira por Europa, Italia, España Y hoy vamos a estar en Cafeína en Winwood Interesante Volvemos en noviembre también a hacer más presentaciones aquí Vamos a invitar a toda la audiencia a través de sus redes sociales para que no se pierdan de sus próximas presentaciones Sí, arroba Sencillaconexión en Instagram, arroba DJ Shark, Sencillaconexión y Sencillaconexión en YouTube, Facebook, todas las redes sociales Y nuevamente el tema promocional, Bayu, para que lo escuchen también en las plataformas Sí, en todas las plataformas, Spotify, YouTube, iTunes, Pandora, todos los... Para descargarlo, ¿y ese tema que tenemos de fondo? Ese se llama Mujeres Sueltas Ese es más nuevo, ese es para el próximo CD, pero estamos en la calle y ya está sonando fuerte Ahí pueden ver las imágenes que a la gente le gusta mucho, le gusta mucho Mujeres Sueltas se llama Bueno chicos, nos vemos en los Grammys entonces Ya saben, tienen una cita Tienen una cita en los Grammys, gracias por acompañarnos de esta manera Gracias Despedimos de este programa el día de hoy, feliz fin de semana, chao Este programa fue presentado por Armandeus International Hair, Salón and Spa NutriSnack Enjoy Suits Without Sugar Easy Car Entras caminando y sales manejando Sonny South Pintura y decoración Transformemos tu espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!